Fortnite Battle Royale Fortnite Battle Royale es un juego en el que premia cada vez más construir rápido, el tener precisión y el tener velocidad. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que uno de los aspectos más complicados de Fortnite es manejar bien los snipers. Ya sean los francotiradores de cerrojos, semi-automáticos o los que metan en un futuro en el juego. Son bastante difíciles de manejar y cambian bastante en relación a otros juegos. El otro día comentábamos cuáles eran los mejores jugadores del mundo de Fortnite, en todos sus aspectos. Entre ellos estaban Ninja, Myth, Dakota, Avery, Lolito y alguno más. Pero profundizando en el tema snipers, que es lo que vamos a tratar en este vídeo, tenemos a Dakota y a unos cuantos más que ahora veremos. Y todo esto viene en relación a que valoro mucho esta habilidad que tiene esta gente y hay que reconocer que, con la caída de bala de este juego, no es nada fácil. Estos vídeos salen de los que hice hace dos años un poco más competitivos sobre lo mismo, así que a ver si Fortnite en un futuro nos puede ofrecer un modo competitivo realmente bueno. Solo para ver los enfrentamientos que tendrían lugar entre los mejores jugadores del mundo y ver la de jugadas increíbles que se podrían extrapolar de ahí para hacernos disfrutar a todos los que flipamos con este contenido. Pero centrándonos en el tema del vídeo, creo que la duda está resuelta al instante. El mejor jugador del mundo con el sniper es Dakota, tiene seguridad, alcance, velocidad, precisión y desde luego derrochabilidad. Hay mucha gente que le sigue los pasos y que después comentaremos, pero este streamer que ya nombramos la otra vez, tiene un don para hacer cosas como estas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no oh my god oh my gosh guys sit down kid alright, you ready? i'm ready, send me i'm going here you go let's go top of the moon, Alex oh my god where am i going? there's one in the house there's two there there's an airdrop or whatever we gotta get that that's us he's hitting oh, i hit him, hit him oh, headshot wow, what the heck hehehe oh my god it actually worked and it's a reality that is difficult to decide as we have said in Fortnite probably a lot of people are streamers and we don't see the quality that they have and we can express all that talent but if we go to youtube and twitch and we see the streamers that have really done good plays with the sniper we have a few more candidates like to make a Dakota aunque ya sea bastante difícil de por sí entre ellos están TheThird, Dear Lupo, Grimf y High Distortion y realmente, por qué no, Ninja también es muy bueno con el sniper y eso hay que admitirlo sin embargo, como ya hemos hecho un vídeo solo y expresamente para él y Myth vamos a centrarnos en todos estos que hemos dicho ahora aunque sin ignorar que es realmente bueno, como digo así que vamos a ver un montaje de las jugadas de toda esta gente para entender de lo que estamos hablando se han hecho unos tiros y unas jugadas que no son ni medio normales y que no están al alcance de mucha gente por favor ох oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No way! ¡No way! ¡No fucking way! ¡Holy shit! ¡What's going on?! ¡No way! 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 En mi opinión personal yo creo que Dakota es el mejor, es el que mejores tiros he visto Estoy seguro que me estoy dejando alguno y de hecho ponerme en los comentarios si alguno me dejo y también cuál es vuestro preferido. Pero ya digo, es muy difícil elegir uno sin que entre en gustos personales porque al fin y al cabo todo es subjetivo, pero sin embargo creo que Dakota tiene una seguridad y un talento que lo hace en especial y realmente el mejor de todos. Y ya digo, me encantaría ver qué es lo que nos puede ofrecer Epic Games para saber estas cosas y ver el potencial de algunos. Estoy más atento en Twitter e Insta por si queréis comentarme ciertas cosas, así que seguirme por ahí por si queréis hablar conmigo o cualquier cosa. Lo que está claro es que esta gente marca mucho y al fin y al cabo, si no es Dakota, son los otros. Son los mejores jugadores de Fortnite y Battle Royale con un sniper en las manos. Gracias por ver el video. Gracias.